Van a agregar como nuevas habilidades pasivas para todas las clases y nuevas skills que van a estar agregando en cada una de las clases, lo cual me parece súper interesante, acá lo que ponen que bueno, esto se va a estar desbloqueando para todos los jugadores que estén en nivel 30, o sea a partir de nivel 30, con lo cual bueno muchos de los que están en la guild lo van a poder hacer, hay otros que todavía están un poquito bajo, de nivel, pero para que sepan que van a tener esta posibilidad, estas nuevas habilidades, y aquí lo que tenemos, si ustedes se meten en el sitio web de Bless and Leash oficial, acá lo que vamos a tener es como pormenorizado básicamente todas las nuevas habilidades para cada una de las clases, en este caso aquí tenemos la del Berserker, que nos pone las nuevas skills, en este caso dice una llama Blood First, que consume toda la furia, para restaurar HP y atraer a los enemigos dentro del rango del Berserker, digamos, dentro del rango del Berserker para poder hacerlo mierda, la cantidad de HP restaurada incrementa dependiendo de cuánta furia haya sido consumida, o sea, acá lo tenemos a Shokai, a Shokai, dale, a Shokao, que es nuestro Berserker, tal vez esto le pueda interesar, y tenemos otro que es Short Dash, que es un movimiento rápido a corta distancia, que te hace inmune a muchos ataques por un corto periodo de tiempo, o sea, bastante bueno eso, como que también viene bien, porque sabemos que las hitboxes del juego son bastante pedorras, entonces, bueno, interesante esto, que nos pone que bueno, acá usando habilidad de ira, restaura 50% del máximo de tu furia, en cambio del 20% de tu actual HP, digamos, bajamos la cantidad de vida en pos de hacer más daño, tenemos otro ataque para estunear a un enemigo por una corta duración, como con un golpe de hombro, después tenemos otra pasiva que incrementa la cantidad de HP restaurada por la habilidad Blood First, pero la furia no se va a regenerar por un corto periodo de tiempo, ¿sí? Y después, Usat Short Dash, con más de 40 puntos de furia, consume 40 de furia para consumir 40 de furia para incrementar el ataque del Berserker un 15% durante un corto periodo de tiempo, ¿ok? Eso del Berserker, después con respecto al cruzado, las habilidades que tenemos es un consumo lento de tu Belief para incrementar el daño, básicamente el ataque, este efecto se va una vez que el Belief es gastado, después la siguiente skill es, lanza el escudo para hacer daño a todos los enemigos que se encuentran a su paso en un radio de 15 metros, o sea que el escudo viaja a 15 metros, bastante, y a todos los enemigos a su paso les hace daño. Y las pasivas, después tenemos Usar Guardia, Bloquea Ataques en todas las direcciones, una de las nuevas pasivas. Bien, y las pasivas, Reducir el Cooldown, o sea, Reduce el tiempo de Cooldown y la fortificación de los efectos, de ampliación de efectos, menos 2,5% por cada cristal de mana consumido. Concentrarse, incrementa la velocidad de movimiento, cuando la totalidad de los cristales de mana consumidos llegan a 10, todos los cristales son inmediatamente consumidos para recuperar mana durante un cierto periodo de tiempo. Usar la armadura de hielo, consume todos los cristales de mana y recupera vida basada en la cantidad de cristales consumidos. Y utilizar la explosión de mana también restaura una cantidad específica del mana máximo por cada cristal de mana consumido. O sea, acá tenemos bastantes pasivas relacionadas a los cristales de mana en el caso de la hechicera. Con respecto al priest, las nuevas habilidades que tenemos es Awakening Earth, que utiliza una especie de halo sobre la tierra que hace daño a los enemigos durante un área constante durante 20 segundos. Y después tenemos otra habilidad que hace daño a los enemigos cercanos. ¿Cómo? Y te teleporta 10 metros hacia atrás. O sea, le puedes hacer daño a los enemigos cercanos y vos te teletransportas 10 metros hacia atrás. Es como que te, no sé, si te están rodeando o lo que sea, puedes usar esta habilidad para escapar y además hacer daño. Mira, qué loco, ¿eh? Y después las pasivas es que utilizar Sacred Ground incrementa el efecto del área de 10 a 15 metros. Uh, súper bien. Los enemigos que están malditos a través de esta nueva habilidad, ¿sí? Del, ¿cómo se llama? De Awakening Earth. Incrementan el daño recibido un 10%. O sea, que sería como una especie de marca del Ranger, pero con un poquito más de, menos de daño recibido, pero igual 10% más. Después utilizar Wine Shock, que es esta habilidad que permite teletransportarse. Reduce el costo utilizado por las habilidades 20% y afecta a los enemigos, estuñándolos por 2 segundos. Bueno, está interesante también. Y el máximo número de enemigos que reciben daño por retribución se incrementa de 3 a 4. Sí, o sea... ¡Más! ¡Yujú! Está súper bien. Las habilidades del Ranger, que bueno, en este caso a mí me interesan. Puedo hacerle daño a un enemigo durante 3 veces y el ataque final es como que hace un ataque que lo manda hacia atrás. Bueno, una mierda, básicamente. Y también tengo la posibilidad de lanzar una flecha de luz que explota con el impacto, estunea y ciega a los enemigos afectados. Entonces eso puede estar bien para el PvP. Y las pasivas que tengo, Penetrating Arrow lo que hace es reducir el consumo de Tempest Shoot. Tempest Shoot normalmente yo no lo utilizo, así que me da igual. Quick Hands dice que reduce el tiempo en el que tarda el volver las habilidades durante el combate. Eso sí puede estar bien. Y después usar Extend Clouds da la posibilidad de tener como un efecto de superarmadura. Y un efecto de como Daze, sería como medio dormir al enemigo, que sería reemplazado por el efecto de stuneo, básicamente. Y Bleeding Light lo que hace es incrementar el efecto de stuneo de Flushing Arrows. Bueno, todo ahí, hay todo explicado. Cada una de las cosas de las nuevas habilidades que esto va a estar a partir de mañana, a partir de mayo. Así que eso, para que lo sepan. Y muchísimas gracias ahí a TanSandy que me avivó de esta noticia.